Adam Strange era un arqueólogo común y corriente, hasta que un día fue transportado por accidente a un extraño planeta llamado Ran. Ahí, Adam encontró su verdadero propósito en la vida, proteger a los habitantes de Ran y convertirse en uno de los héroes más grandes del universo. Quédate en este video para conocer la historia de origen de Adam Strange. Adam Strange es un personaje de DC Comics creado por Julius Schwartz y Murphy Anderson, y apareció por primera vez en el cómic Showcase número 17 en noviembre de 1958. Fuera de los cómics, este personaje ha tenido apariciones en las series animadas de Batman el Valiente, Young Justice Invasión y en el corto DC Showcase Adam Strange. Adam también tiene un par de cameos en la película de la Liga de la Justicia La Nueva Frontera y la serie de DC Superhero Girls. En cuanto a videojuegos, lo podemos encontrar en títulos como DC Universe Online y LEGO DC Super Villains. Finalmente, este personaje hizo su debut en live action en la serie de Krypton. Pasemos ahora a conocer su historia de origen. La historia de este personaje comienza cuando Adam Strange era solo un arqueólogo explorando unas ruinas cerca de Perú. Mientras estaba ahí, Adam fue atacado por los habitantes del lugar y mientras escapaba, un misterioso rayo lo golpeó transportándolo a un planeta llamado Ran. Al llegar, Adam fue atacado por uno de los depredadores naturales del planeta, pero por suerte una mujer nativa llamada Alana lo ayudó y lo llevó con su padre, Sardat, quien resultó ser el creador de los rayos Zeta, los mismos que habían teletransportado a Adam a ese planeta. Al encontrarse con Sardat, este científico le explicó que originalmente los rayos Zeta estaban pensados como una forma de comunicación entre el planeta Ran y la Tierra, pero por algún motivo desconocido durante su viaje a través del universo, los rayos Zeta habían conseguido la capacidad de teletransportar materia. Adicionalmente, su hija Alana le contó que hace miles de años, Ran había sido un planeta con tecnología muy avanzada, sin embargo, después de una serie de guerras en donde se detonaron varias bombas atómicas, Ran se había convertido en un planeta hostil lleno de peligros. Durante su primera estancia en Ran, Adam presenció cómo unos alienígenas comenzaron a invadir este planeta, intentando quitarle los pocos recursos naturales que aún le quedaban. Al ver esto, él y Alana les hicieron frente, utilizando la tecnología del planeta para atraparlos en otra dimensión. Pero justo después de vencer a estos alienígenas, la radiación de los rayos Zeta en el cuerpo de Adam se acabó y él fue devuelto a la Tierra. Afortunadamente, Sardat le había contado cómo funcionaban los rayos Zeta, por lo que al llegar a la Tierra pudo calcular el lugar exacto en donde iban a golpear estos rayos, para así poder regresar a Ran. Desde entonces, Adam Strange continuó visitando regularmente este planeta, protegiéndolo de cualquier amenaza con ayuda de la tecnología desarrollada por Sardat. Y a lo largo de sus aventuras, Adam se fue enamorando cada vez más de Alana. Durante los siguientes años, Adam fue conociendo a más personajes de DC Comics como Hawkman, Swamp Thing y a la Liga de la Justicia. Este equipo incluso llegó a invitarlo a formar parte de la Liga, pero Adam rechazó la oferta ya que su prioridad era proteger el planeta Ran. De todas formas, durante su tiempo en la Tierra, Adam ayudaba a los héroes locales mientras esperaba para ser transportado de vuelta a Ran. Y es que este planeta se encontraba a varios años luz de la Tierra, por lo que en ocasiones tenía que esperar hasta un par de meses para que un rayo Z pudiera llegar a la Tierra. Aún así, con el paso de los años, los sentimientos entre Alana y Adam fueron creciendo hasta que los dos contrajeron matrimonio y Alana terminó embarazada de Adam. Al enterarse de esta noticia, Sardat comenzó a trabajar en un nuevo tipo de teletransportador, el cual le iba a permitir a Adam quedarse en Ran por un tiempo indefinido para cuidar de su esposa y su futuro bebé. Durante esta época, Alana dio a luz a su hija, Alea Strange, y Adam descubrió el verdadero motivo de por qué había llegado a Ran en primer lugar. Resulta que debido a la radiación, los hombres de Ran habían quedado estériles y para evitar la extinción de su especie, Sardat había creado los rayos Z para poder atraer a hombres humanos y que estos se reprodujeran con las mujeres de Ran. Si bien Adam estaba molesto por esta revelación, eso no evitó que siguiera protegiendo el planeta y cuidando de su familia. Algunos años después, mientras Adam se encontraba en la Tierra, él recibió la noticia de parte de Superman de que Ran había sido destruido luego de que uno de sus soles explotara. Afortunadamente, Sardat había logrado teletransportar a todo el planeta justo a tiempo para salvarlo, y eventualmente, Adam logró regresar a Ran para seguir protegiéndolo y ocasionalmente vivir aventuras con otros personajes de DC Comics. Después del reinicio de los nuevos 52, la historia de Adam Strange tuvo varios cambios importantes. Para empezar, en esta ocasión, Adam era un antropólogo trabajando en la Universidad de Toronto en Canadá, y Alana Lewis era una híbrida mitad humana mitad Raniana que estudiaba en esa misma universidad. Un día, mientras Adam y ella trabajaban en un sitio arqueológico, Alana fue secuestrada por un alienígena de la raza tanagariana para realizar experimentos con su ADN. Tras su secuestro, Adam, junto con una nueva alineación de la Liga de la Justicia, fueron a rescatarla al planeta Ran, y aunque lograron salvarla y enviarla de vuelta a la Tierra, un error con los rayos Z hizo que tanto ella como Adam no pudieran estar cerca uno del otro, obligándolos a intercambiar lugares entre la Tierra y Ran cada determinado tiempo. De cualquier manera, al final, ambos terminaron uniéndose a esta alineación de la Liga de la Justicia, enfrentando amenazas provenientes de todos los rincones del universo. Ahora ya para terminar, después de DC Revert nos olvidamos de su origen de los nuevos 52 y la historia de Adam Strange vuelve a ser muy parecida a la primera que te conté en este video. Poderes y habilidades Adam Strange no cuenta con ningún tipo de superpoder, sin embargo esto lo compensa siendo un experto en el combate cuerpo a cuerpo, además de un gran tirador con todo tipo de armas de fuego. Adam también es extremadamente inteligente, llegando a estar a la par de genios provenientes de otros planetas mucho más desarrollados que la Tierra. Adam es un matemático experto y un gran ingeniero mecánico, además también tiene amplios conocimientos sobre muchas de las culturas tanto de la Tierra como de Ran. Otra de las habilidades más destacadas de este personaje es su capacidad para pilotar todo tipo de naves espaciales, llegando a convertirse en uno de los mejores pilotos de Ran. En cuanto a su equipo tecnológico, Adam Strange cuenta con un traje espacial creado por Alana y Sardat, el cual le permite sobrevivir en el espacio, además de absorber parte del daño recibido por Strange. Junto con este traje, Adam también suele utilizar una mochila cohete, la cual le permite volar y moverse a grandes velocidades. Además, en algunas versiones, esta mochila tiene la capacidad de rastrear rayos Z a través del universo, permitiéndole teletransportarse en cuestión de segundos. Otra de las armas favoritas de Strange es un dispositivo llamado Holoblaster, el cual le permite crear un arsenal de armas extremadamente fuertes hechas de energía, muy parecidas a algunas construcciones de linterna verde. Finalmente, el arma más icónica de Adam Strange es su pistola de rayos láser, la cual puede ser usada para disparar tanto descargas letales como descargas menos potentes, las cuales solo aturden a sus objetivos. A pesar de ser uno de los primeros héroes de DC Comics con una temática de ciencia ficción, Adam Strange nunca ha sido un personaje tan conocido fuera de los cómics. Esperemos que todo esto cambie pronto y podamos ver más de este personaje en otros medios. Espero te haya gustado mucho este vídeo, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.